¡Baloto Revancha! 1.300 millones que te da Revancha Comenzamos con el sorteo de baloto Donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas Aquí tenemos la primera balota y es la número 1-0-1 Segunda balota, la número 4-0-4 Tercera balota, la número 5-0-5 Cuarta balota, la número 29-2-9 Quinta balota, la número 33-3-3 Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado Y es la número 11-1-1 Mucha atención para el sorteo de Revancha Las primeras 5 balotas son Balota número 5-0-5 Balota número 22-2-2 12-1-2 21-2-1-18-1-8 Y mucha atención, aquí la super balota que entrega este gran acumulado La número 2-0-2 Felicidades a todos nuestros ganadores Juega balota o revancha Y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos Balota o revancha Un tiquete de tenerlo todo ¡Gracias! ¡Gracias!